Alerta, alerta, alerta. Profeco informa a los consumidores sobre el llamado a revisión que hace la empresa Suzuki para la motocicleta modelo DL650A 2012. El llamado a revisión es de carácter preventivo, ya que esta motocicleta puede presentar fallas en el switch del freno delantero, lo cual podría provocar el siguiente riesgo. Colisión por parte de los automovilistas debido a un alcance ocasionado a no visualizar la luz de stop. La marca asegura que para la revisión, la sustitución de la pieza y la mano de obra se requieren 15 minutos, lo que será gratis para los usuarios. Los distribuidores autorizados Suzuki contactan a los propietarios del vehículo en cuestión con la finalidad de acordar la fecha y la hora de atención. La campaña de revisión durará seis meses. Para mayor información, los clientes pueden establecer contacto con el concesionario de auto Suzuki. Profeco atiende las quejas de los consumidores y brinda asesoría. Esta y otras alertas las puedes consultar en www.profeco.gov.mx o www.alertas.gov.mx.